y qué tal mi gente qué tal mi gente qué es lo que ustedes dicen diamante vi en la casa aquí de nuevo diamante vi reportándose reportándose mi gente mi gente ustedes saben como ustedes como pudieron apreciar mi gente la miniatura y el título del vídeo se trata de algunas conversaciones que han surgido recientemente que yo he escuchado ustedes saben por ahí mientras navego por las redes sociales instagram tiktok todos esos lugares mi gente yo he escuchado diferentes conversaciones de personas que dicen de que quién hace mejor reggaetón entre puerto rico y colombia dije que los colombianos la están rompiendo ahora mismo que puerto rico son más antiguos y son mejores por eso me entiende entonces yo decidí bueno pero vamos un vídeo evaluando tú me entiendes comparando música de los puertorriqueños con los colombianos a ver entiende esto va a ser un vídeo sencillo un vídeo breve tú me entiendes yo le voy a mostrar algunos ritmos que han hecho colombiano y puertorriqueños y ustedes van a evaluar en base a su conocimiento de música y a su oído de cómo lo escuchen y ustedes pueden decir cuál es mejor te entiendes yo quiero enumerar no sé de cinco a seis temas o pueden ser hasta más me entiende porque escuchen este flow miren escuchen esto escuchen esto escuchen esto duro está duro está duro todo está duro está duro eso ese tipo el mejor fake compay el 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 matatán como dice de la que esto es un matatán haciendo reggaetón ahora mismo escuchen esta de este veterano durísimo tú entiendes ese tigre duro my tower también la aplica yo lo comparo a ellos dos tú me entiendes porque son como de la misma época y me gusta su música tú entiendes tienen flow lo dos ahora no es un secreto que en puerto rico hay mucho más artistas que en colombia y le llevan le llevan mella de artista entiende el género es más grande empezó antes tú me entiendes pero eso no quiere decir que sean mejores porque si en una en una equita de personas en un país que la equita de personas de artista menos que en otro hay que ver tú entiendes porque si se comparan entiendes y ellos son menos también hay que ver tú me entiendes por qué en colombia no hay hay más mujeres creo yo hay una mujer que en puerto rico que hacen reggaetón porque de 9 escuchen esta caballota miren esta música dura esa una de la matatana de colombia que la rompe calor y siempre ellos yo no soy afeminado pero me gusta su música toda la que ya hace tú entiendes ahora ponemos a ésta es una artista nueva recientemente tú me entiendes yo un micro aparte de ella puertorriqueña que en reggaetón y big queen latina tache de allá que no es ni puertorriqueño dominicana y quien marca ser guetón que yo conozca de fama mundial yo no conozco a ninguna mujer entiende pero donde me ve en colombia tenemos carol y tenemos a shakira aunque no sé reggaetón entiende ella una artista global que hace unos ritmos tropicales diferentes tenemos a shakira quien más tenemos bueno van a la mano porque son pocas las mujeres pero concentremos en los hombres tú entiendes pongamos a este tigre de colombia mirenlo hay maluma una eminencia una eminencia un tipo durísimo con quien con quien comparamos maluma a maluma lo tenemos que comparar con éste ya yo me cansé no quiero así que es un grande una leyenda tú entiendes miren escuchen ese ritmo mira te digo de mi parte que no aguanto más es un es un bellaco tú me entiendes ya se me están acabando las opciones de de colombia porque quedan poco quedan poco tato ponemos a éste este caballo mire una vez ya con quien te podemos comparar ese toro con éste macho cuál es mejor obviamente este macho es más viejo este macho sin piro de este macho entonces aquí hay un poco más de nivel aunque en este lado la música es perfecta es buena ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? uno de los nuevos mira te vamos a poner a este tiguerito bless a bless me gusta me gusta su flow lo que hace ¿tú entiendes? ¿con quién te lo comparamos a ese? ¿con quién? de aquí porque aquí hay demasiado en Puerto Rico vamos a ver vamos a ver te ponemos a vamos a ponerte a este mimito a a Noriel ya ya para que no haya de que de que mucho aunque Noriel es más viejo pero te lo ponemos porque uh no son tan de que tan grandes pero son heavy establecidos pero se comparan ¿tú entiendes? entonces mi gente lo que le quiero decir que independientemente de países cada quien hace buena música ¿tú entiendes? cada quien tiene su cultura hacen reggaetón el reggaetón fue dicen que fue creado aquí en Puerto Rico ¿entiendes? pero que los colombianos los altistas de Colombia han experimentado nuevos colores ritmos que suenan bien suenan perfecto y me gusta o sea lo han evolucionado no que lo han evolucionado sino que lo han lo han convertido se han adaptado a ello o sea el ritmo lo han adaptado a ello a su cultura y le queda le queda cabrón tío le queda bien cabrón es una música que que dura ¿tú entiendes? porque a mi me gusta el reggaetón de Faye me encanta el reggaetón de Faye Faye es un tipo que es completo produce canta que pegó como 200 temas ¿tú entiendes? el punto es que en Colombia no hay de que tanto altita pero hay lo que hay son buenísimos ¿tú me entiendes? y lo que vienen surgiendo ¿tú entiendes? porque miren este altita es un altita o sea uno de los altitas mejores que que yo he podido escuchar su voz en tona no necesitaría que tanto autotundi que para cantar tiene una voz espectacular ¿tú entiendes? Camilo es un altita excepcional ¿tú me entiendes? ¿con quién se puede comparar? bueno de Puerto Rico que tenga ese mismo flow ese mismo delivery de canto tan perfecto ¿quién? 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 como Camilo bueno ahí puede ser ¿quién? Jarao Alejandro se podía decir ¿tú entiendes? aunque hacen música diferente pero van como de la mano ¿tú entiendes? de la época pero para mí Camilo es mejor que mucho ¿tú me entiendes? que mucho de Puerto Rico Camilo es mucho mejor ¿a quién más? a este a Sebastián Yatra que yo no no lo consumo tanto ¿tú entiendes? pero es de Colombia también y es buenísimo ¿tú me entiendes? una música ya como más más como así más comercial más pop más pop ¿tú me entiendes? que de Puerto Rico poco hacen ese estilo de música aunque él se podría adaptar a cualquier género seguramente pero es bueno es bueno entonces no tiene que haber tantas comparaciones mejor mi gente de que de países de que quieren hacer el mejor reggaetón de que nosotros lo inventamos eso no eso independientemente de todo eso no tiene eso no tiene que ver que tú lo inventes ¿tú me entiendes? tú no lo inventaste ese género seguro ya existía de hace tiempo atrás y ustedes seguro lo actualizaron lo acogieron y ya mi gente al igual que ellos ellos vieron ese género que le pegaba que le quedaba bien y decidieron adaptarlo a ellos tú entendías hacer música porque el objetivo es ganar dinero hacerse famoso y salir adelante ¿entiendes? ese es el objetivo no importa que tú lo inventes porque tú lo hayas inventado y que creado no significa que yo no lo tenga que hacer porque sea de otro país ¿tú me entiendes? al igual sucede en República Dominicana dicen que el dembow sale de allá ¿tú entiendes? dice que nada más lo hacen los dominicanos cualquiera que quiera haga dembow manito tú puedes ser de México de donde de Cuba de Ecuador si tú quieres hacer dembow usted lo hace si le queda bien y le funciona hágalo mi hermano no importa el país si usted se quiere se puede mudar para República Dominicana y allá haga dembow mi gente eso se vería bien alguien de otro país que haga dembow y le pegue dime ¿por qué Bob Bonny hizo un dembow mundial? Titi me preguntó y él no es de República Dominicana el dembow más viral que yo he visto lo hizo uno que no es de allá dime entonces si él lo hizo cualquiera lo puede hacer ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes? entonces eso es así mi gente quería aclarar estos puntos mi gente vamos a seguir hablando desglosando de la música porque a eso yo me dedico y ya empecé a hablar y me voy a desahogar por mucho tiempo ya llegó el momento ¿tú me entiendes? así que espero que les guste mi contenido que les guste mis rotos porque yo soy un poco feo pero también soy lindo a la vez denle like a mi contenido suscríbanse a mi canal suscríbanse comenten y de todo mi gente un saludo para mis seguidores el que quiera que les dé un saludo mi gente ustedes lo dejan aquí en los comentarios y yo te saludo con tu nombre tú le llegas tú le llegas de me ver de me ver de me ver pues sí ya mi gente ya me tengo que ir hasta la próxima un saludo un beso un saludo un saludo